Música A raíz que entro con Pansoy, empecé a ir a trabajar a ferias, me hice más conocida, tuve pedidos más grandes. Música Mi pasión era la cocina. Pero lo hacía a mi manera. Gracias a Pansoy hemos aprendido a través de las capacitaciones, la buena práctica de manipulación de alimentos. Música Desde que comenzamos a trabajar en esto de la preparación del pan, el pueblo nos está apoyando en consumir todos los productos que nosotros preparamos. Y gracias a eso nosotros tenemos para poder darle esas reacciones a estos niños a diario. Música 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 Cuando entramos a Pansoy nos dieron ese empujón para salir adelante, ese apoyo, porque en la unión, como les he dicho, está la fuerza de mí, para hacer todas las cosas. Música Y nos animamos a entrar en Pansoy porque dijimos que es una empresa de reconciliación social, vamos a seguir apoyando a personas que lo necesitan. Y es una cosa que estábamos haciendo, en Derechos Humanos también, ayudando a un montón de gente. Música Música Tenía que hacer un sacrificio, como que nosotros ya prácticamente los equipos, el producto teníamos servido. Y entonces nosotros ya teníamos que poner nuestras ganas y la voluntad para poder trabajar. Música Música Nosotros dedicamos lo que es todo dulce, panes, también poco para también llamar a nuestra gente, para que ellos puedan venir y también puedan llevarse otros productos. Y aparte de eso, también nos gusta ayudar a la gente. Música Música Música